La Fundación Santa María de Albaracín Precisamente hoy nos colamos en uno de sus talleres de restauración de pintura de lienzo. María José, muy buenas tardes. Buenas tardes. Es la profesora que está llevando a cabo este curso. ¿Qué es lo que estáis haciendo a grandes rasgos, en líneas generales aquí? Mira, estamos interviniendo sobre una serie de obras de pintura de caballete, tanto en lienzo como en tabla. Y nada, se están realizando todos los tratamientos que suponen lo que es la restauración de una obra de arte. Nieves, este es uno de los primeros pasos a la hora de restaurar un lienzo. Exactamente. Primero, tras hacer el tratamiento del soporte y estabilizar el soporte, tratamos la película pictórica y uno de los primeros pasos sería la limpieza química, para eliminar repintes, vanices oxidados. Hay que llevar mucho cuidado y buscar disoluciones y mezclas que sean compatibles con la pintura y buscar esa polaridad que elimina el sustrato que no debería de estar aquí. Ángela, ¿qué tal? ¿Cómo lo llevas? Bien. Bueno, en la limpieza de este cuadro, ¿os habéis encontrado alguna cosilla? Pues sí, la verdad que sí. Cuando nos lo encontramos, estaba presentado un barniz muy oxidado y todas estas zonas estaban muy oscuras y no se veían nada prácticamente. Y a la hora de ir limpiando, hemos ido descubriendo estos árboles, por aquí las construcciones. Una vez concluidas las labores de limpieza, pasamos a una segunda fase que es la reintegración del estuco. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes. Alguien más técnico como tú, explícanos en qué consiste esta fase. Pues muy bien, el proceso que estamos llevando a cabo ahora mismo consiste en recuperar los valores cromáticos a la obra. Pero el paso previo consiste en estucar con materiales afines a la obra, estuco y cola de conejo, las pequeñas pérdidas. Manuel, ¿cómo habéis visto la evolución de este cuadro? Bueno, pues en principio era una obra que la verdad es que apuntaba maneras que tenía bastante calidad, pero que en cuanto a nivel de soporte, que como ya hemos dicho el lienzo, se encontraba bastante deteriorado, estaba destensada, y luego presentaba una capa bastante gruesa de barnices oxidados, la obra estaba oscurecida, con lo que muchos de los detalles que podéis apreciar no eran visibles, como toda la parte inferior del cuadro. Martín, tú vienes de Soria. Sí, vengo de Soria. Bueno, y esto que nos contabas, que es un proceso abierto, ¿no? Bueno, la restauración en general es un proceso abierto porque no responde a formulismos. Nosotros somos graduados y estamos haciendo un curso superior, y bueno, un poco hay que reivindicar que esta es una profesión que no solo tiene un carácter estético, sino que estamos aquí para garantizar la estabilidad de los bienes patrimoniales, desde obras de arte hasta bienes industriales. O sea que en realidad, bueno, pues nuestra profesión tiene que visibilizarse más, y gracias a estos cursos se puede acceder a un nivel superior de formación, seguir trabajando con obra y conocer a otros restauradores de toda España. Joana, no es la primera vez que formas parte de estos cursos, ¿no? No, es la quinta. Bueno, ¿y qué es lo que estás haciendo tú en este caso? Pues ahora mismo estoy reintegrando cromáticamente, que es el paso siguiente al que han hecho mis compañeros estucando, y consisten en devolver los colores que ha perdido a base de puntillismo. Ana, vosotros estáis haciendo un trabajo que realmente quizás no se ve, pero que es uno de los más importantes. Sí, es después del desmontaje de la obra del bastidor, pues se hace el tratamiento de soporte, y bueno, en principio se hace una limpieza, lo que estamos haciendo mi compañero y yo aquí, es reforzar zonas de pérdidas con puentes de hilo, que se ha preparado con un tipo de adhesivo, y se van colocando con espátulas calientes, y entonces pues reforzamos las faltas de la tela.